La tarde del domingo fue asesinado en San Miguel Allende, el empresario Isaias Gómez, esposa de la actriz Sarisid. El periodista Jorge Becerril, publicó en Twitter un video en el que se muestra a un hombre que circulaba en una motocicleta, se estacionó junto con un automóvil a media calle, baja, se le acerca y es quien, presuntamente, comete el delito. Los testigos aseguran que, inmediatamente, el presunto homicida, abandonó su transporte y huyó corriendo del lugar. De acuerdo con la investigación, Isaias Gómez había acudido a San Miguel de Allende, donde apenas el sábado había asistido a inaugurar un nuevo hotel en esa ciudad del que él era socio. Se supo que durante el evento también había estado presente su esposa, la actriz Sarisid. Te puede interesar, testigo asegura que Daniela Castro no robó en tienda de ropa personal del Ministerio Público. Recabaron los indicios en el lugar de los hechos, mientras que más tarde elementos del servicio médico forense trasladaron el cadáver para aplicarle la autopsia correspondiente. Gracias por ver el video.